Ayer comenzó por ahí del mediodía a circular en redes sociales la versión de que Petróleos Mexicanos había sido hackeado, que había sufrido el site central de informática de Pemex un ataque cibernético. Hasta las 9 de la noche Pemex ofreció un comunicado oficial, hasta las 9 de la noche, durante todo el día versiones extraoficiales que iban y venían, etc. Pemex básicamente hoy, ayer en la noche, terminaron aceptando a medias que habían sido atacados. La verdad de las cosas, así lo claro y directo, es que sí los atacaron, sí tienen todavía problemas con una parte importante de su operatividad informática. Hay muchos trabajadores en Pemex que no pueden entrar a su red interna porque tienen un ransomware en su sistema. ¿Qué es un ransomware? Es un virus que encripta la información, que secuestra la información de cada computadora. Se les metieron. La razón es que, aunque no lo acepte Pemex, es que no le pagaron a sus proveedores. No le pagaron al proveedor que les da servicio a su site. Por tanto, no se renovaron las licencias y los permisos de seguridad. Los atacaron, se les metieron. Una de las cosas que se especuló es que había un problema de seguridad, perdón, de desabasto de gasolina porque había afectado el sistema de distribución de gasolina. Pemex lo ha negado, la secretaria de Energía, Rosario Rosionale, lo negó. Y la verdad es que sigue estando ahí con un signo de interrogación, aunque la Asociación Mexicana de Gasolineros dijo que ya se había normalizado el tema del abasto de la gasolina. Pero de que Pemex enfrentó un ataque cibernético, sí lo enfrentó. Vaya que sí lo enfrentó. ¡Suscríbete al canal!